Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para enterar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadita en tu cama De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos Una es para saludarte y otra es para decirte amor Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Amén Amén Amén